El Instituto Nacional Electoral ya están preparados para la revocación del mandato y comenzaron los trabajos preparatorios. Atentos a las indicaciones de los órganos superiores para comenzar la contratación del personal para las votaciones. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 04, Yesenia Polanco-Tzul, dijo que esperan que las dependencias correspondientes les indiquen qué cantidad de cancillas se van a colocar en los diferentes puntos. Para esto también, ya están visitando escuelas donde se han instalado en las pasadas elecciones para pedir los permisos correspondientes. Agregó la funcionaria que a partir de este 4 de febrero, el Consejo General tiene el plazo para emitir la convocatoria para el proceso de revocación del mandato y ellos, como Consejo Distrital, continuarán con los trabajos pendientes para los comicios electorales. El Mañana Multimedios. ¡Gracias!